La Comisión Legislativa del Parlamento Abierto será la única encargada a partir de ahora del análisis y la elaboración del dictamen de las iniciativas presentadas para reformar la ley del ISTESAC. A propuesta por el diputado presidente de este órgano legislativo, Jesús Padilla Estrada, las y los diputados con 15 votos a favor y 12 en contra aprobaron este cambio, dado que hasta ahora también formaba parte de las comisiones revisoras de la Comisión Legislativa de la Función Pública y la Planación Democrática. Asimismo, por la importancia de la modificación de la ley del Instituto de Pensiones del Estado y por las solicitudes hechas por las organizaciones sindicales y la defensa de los derechos laborales que han participado en las reuniones, se determinó la imposibilidad jurídica de presentar este martes un dictamen al respecto. Por la presentación de un escrito fue aprobada por su mayoría. En el recinto legislativo se tuvo la presencia de representantes sindicales y organizaciones de trabajadores de gobierno y organismos paraestatales. Todo lo anterior fue confirmado por el diputado del presidente del tercer periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, Omar Carrera Pérez. Siguiendo con el tema del ISTEZAC, hace unos momentos en la sesión extraordinaria se votó con 15 votos a favor y 12 en contra para que se repusiera el turno de las comisiones. Ahora será solamente una comisión que conocerá y podrá proponer un dictamen de dos iniciativas de ley que existen del ISTEZAC. Ahora corresponde a la Comisión de Parlamento Abierto en el analizar, el discutir, el escuchar a todas las voces para poder formular un dictamen. Un dictamen que es importante que sepan todos los derechohabientes y también los ciudadanos que no llevamos prisa, pero es importante tenerlo preparado o encaminado si nosotros en la 63 legislatura no podemos tener un dictamen consensado que ya se encamine hacia la 64 legislatura. Nos vamos a seguir informando. Con información de Mario Caballero, informo para TELESAC, Pablo Oliva.